con Toyota. Y es una buena noticia, aunque sinceramente habrá que ver en qué queda. Esta noticia tiene que ver con una filtración de registro de patentes de nuevos modelos de Toyota, en concreto hasta cuatro modelos nuevos que Toyota ha registrado en registro de nombres y patentes a nivel internacional para sus nuevos vehículos eléctricos. Esto responde un poco a la estrategia que ya conocíamos. Teníamos hasta el momento vehículos como el BZ4X, siendo la X denominación en principio de vehículo 4x4 o SUV de gran formato. BZ3, una berlina en este caso más compacta, 100% eléctrica y fabricada en China. Y también en los últimos días se estaba rumoreando que íbamos a tener nuevas piezas encima de la mesa. Bueno, pues en este caso lo que tenemos es noticias de que Toyota ha hecho el registro de las siguientes denominaciones. Y ojo porque dejan claramente por dónde van los tiros de los nuevos vehículos eléctricos, que no está claro cuándo llegarán, pero en qué formatos llegarán. El primero, Toyota BZ1T, mira que lo hago adrede para que lo veáis bien, ahí en forma de C, deberíais de verlo bien, o la imagen está, no sé, bueno, T de casa. BZ es billón 0, toda la familia de eléctricos de Toyota utiliza esa denominación BZ, billón 0, 1, C. Todos los Toyota eléctricos van de menor a mayor tamaño, el BZ3 es más pequeño que el BZ4, etc. Por lo tanto, BZ1 significa que es un vehículo dos categorías por debajo del BZ3. El BZ3 es una berlina de tamaño medio cerca de los 4,9 metros de longitud. Por lo tanto, un BZ2 sería un vehículo parecido a un MG4, 4,3, 4,2 metros. Y un BZ1 va a ser ni más ni menos un vehículo por debajo de los 4 metros. Un vehículo compacto, porque además le suma la C. ¿Para qué puede ser la C? Pues inicialmente se piensa que podría ser para Coupé o, en su defecto, para compacto. Por lo tanto, tenemos encima de la mesa varias posibilidades de tener un vehículo estilo Toyota Aigo, 100% eléctrico, compacto más que Coupé, sinceramente, y que seguro que puede darnos una sorpresa importante el BZ1C. Configuración número 2, o registro de patente número 2, BZ2C, lo que sería un vehículo del tamaño del MG4, Duval Ryan Golf de 1 y de 3. Un vehículo eléctrico, compacto, del segmento medio, no sub, porque si no, nos veríamos a las denominaciones X, lo más seguro, y va a ser un BZ2, 4,3, 4,2, 4,4 metros de longitud, no alto, no con una altura importante al suelo, por lo tanto, no va a ser un crossover, no va a ser un vehículo en principio alto, y que llegará también, según las malas lenguas, para mediados del año 2025 en adelante. Claro, de ese modelo, por suerte, os puedo enseñar tres imágenes interesantes, que las voy a poner a continuación. ¿Por qué? Pues porque de esas imágenes, de ese modelo, sí que tenemos un modelo de pruebas, que ya está dando vueltas en Europa, y eso es lo que más me llama la atención. En principio, el BZ2C, sería, a ver un momento, que os enseño la imagen, que sale muy grande, sería este chiquitín de aquí. Un vehículo, que es compacto, aunque no lo parezca, que tiene un formato de utilitario, y que os puedo presentar también más imágenes, aparte de esa, como esta de la parte trasera, que también está quedando, queda súper grande, pero para que veáis el formato que tiene, a ver que lo hago más pequeño, incluso de hacer más pequeña, ahí, para que lo veáis bien, alerones, pronunciado, parece difuso en la parte superior partido, como toda la familia de vehículos BZ, etcétera, etcétera. Así que, tiene buena pinta, pero además, si lo queremos ver de lado, para ver el perfil completo del coche, así es como será, en principio, el BZ2C de Toyota, que ya está en pruebas, y que ya ha sido cazado en Europa. A mí me recuerda mucho, a el formato del MG4. Parece un poquito más alto por el tamaño de ruedas, pero podría ser un modelo muy interesante, y que, sin duda, pueda llamar la atención, y que nos guste dentro del mercado europeo y chino, a donde podría ir. Ya hablaremos de eso. Siguiente modelo, hemos hablado de dos BZ1C, BZ2C, BZ3C, que, en principio, debería ser la denominación para Occidente, el BZ3. Veremos si es una variante o no del BZ3, que ya conocemos, y que Toyota está fabricando y vendiendo, dentro de poco, en China, para los clientes de China. Veremos, ya sabéis que lo fabrica FAU, con el patín y la tecnología de baterías de B&B, VIRUS DREAMS, y, por lo tanto, pues, tiene su modelo, que, en principio, tiene muy buena pinta. Y, por último, nos iríamos a un BZ4C. Claro, es BZ4, o sea, tamaño de un SUV, como el Toyota RAV4, de esas dimensiones, pero no como el BZ4, porque no es X, es C, por lo tanto, sí que podría ser Coupé, más deportivo, con una insignia distinta. Estas son las denominaciones que tiene la marca, y que, ni más ni menos, se ha registrado en los últimos días, pero que, por desgracia, hasta 2025-2026, no veremos en Europa. Pero, por lo menos, parece que algo se mueve, y algo os quería contar en este aspecto, para que veáis que, por lo menos, aunque Toyota está tirando abajo y rehaciendo todo el proyecto de vehículos 100% eléctricos, como informaban en su momento, pues, por ahora, parece que tiene ganas de seguir desarrollando coches, y que, aunque lleguen tarde, por lo menos, parece que van a llegar. Así que, amigos, cuatro denominaciones registradas de Toyota BZ, del 1 al 4, en denominación C, de compacto o de Coupé, y veremos en qué queda. ¿Creéis que con esto Toyota podrá salir adelante, y llegará a tiempo para salir adelante? Luis Amores, muy buena, CRJ, muy buenas, buenas noches. ¿Dónde está X-Pen? No soy nada. Hoy tengo una noticia de X-Pen. ¿Me la he saltado la noticia de X-Pen? No, no me la he saltado. Tenemos una noticia de X-Pen. Muy buenas noches, Francisco Jesús, a todos. ¿Se espera en un futuro cercano una batería con más autonomía para el Marvel R? No se ha sabido nada, en China no se ha presentado nada todavía. Pregunta, ¿el plataforma que tiene alguna similitud con la D3 o no tiene nada que ver? ¿Similitud a qué te refieres? ¿Técnicamente de fabricación? No. Para empezar, la batería del MG4 es la batería más fina del mundo. Ningún fabricante tiene una batería con menor altura que la batería del MG4. Es completamente distinta. La única similitud es que va en un coche con cuatro ruedas y que va colocada debajo del coche. Nada más. Señoras y señores, no hay me gusta. Pues darle, darle. Ángel Flores de Garchaparro BZ2 parece un Baby BZ4. Sí, Ángel Flores, esas son las llantas del Yaris GT, es lo que parece. Camilo, muy buenas. O sea, Aigo, Yaris, Corolla y Camry, sus equivalentes eléctricos. En principio parece que sí. Toyota hace como que hace en eléctricos, pero a mí que no fabrica mucha cosa. No, a día de hoy no está fabricando prácticamente nada de vehículos eléctricos.